¡Suscríbete! 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 No hay gris, ¿eh? Vale, 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 vale Vale, vale, vale Pues todo perfecto Si el tío de la otra isla no está Solo tenemos que seguir a ese hombre de la izquierda Para estar libres en esta zona Diamantitos gratis, vale, perfecto Ahora hay que ir a por el del color Warburka se llama No será hacker, ¿no? O sea, es que ahí no lo veo directamente O el tío se ha escondido o yo no sé dónde está Compañero Compañero, ¿dónde está este hombre, tío? ¿Se ha escondido o qué? ¿Dónde está? ¿Hola? ¿Y este tío? ¿Dónde está este hombre? Ah, ¿se ha escondido aquí debajo? ¿Puede ser? Compañero No, esto de aquí no lo hizo él No ¿Dónde está? No, what? What the fuck? ¿Dónde estaba este hombre aquí? ¿Qué me estás contando? ¡Es hacker, es hacker! No, 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 no Es hacker, tío LOL ¿Qué estaba ahí arriba, tío? ¿Qué cojones que hay ahí arriba? ¿Hay una máquina de diamantes o algo así? Es que no sé ¿Por qué estaba ahí arriba? RIP hacker O sea, LOL Me he quedado en plan What the fuck Pues mira, menos mal A lo mejor era un hack y todo Lo de que esté ahí en plan invisible No lo sé, chicos Es la primera vez en mi vida Que veo algo así O sea, me he quedado flipado Pero bueno La cuestión es que tenemos Toda esa zona limpia, ¿vale? Porque el tío del lado Se desconectó O vete tú a saber ¿Qué le pasó? Ahora podemos sacarnos aquí Una pechera de hierro Para ir viendo para dos Y vamos a hacer puente No al centro, ¿vale? Sino a la isla que tenemos aquí Al lado que está Bastante cerca Y que el tío ha hecho un muro, ¿vale? Y que no vamos a poder Ir a por él ahora Ah, no puedo poner bloques aquí, tío Pues nada Pues muy bien GG Vale, ahí tenemos el bloque Mal puesto, ¿sabes? En plan Está cubierto Pero luego se está tapando A sí mismo la zona de arriba No sé, es algo muy extraño Nunca lo había visto En una isla de War Proteger algo así Pero a lo mejor Ni siquiera tiene huevo En esa isla, ¿sabes? Pero mira, yo por si acaso Así conecto ya con la otra zona Y mato a los que quedan Vale, vamos a ver, compañero ¿Tienes huevo o no tienes huevo? Vamos a verlo ¡Eh! No, vale, aquí no había huevo Ok, vale Eso lo explica todo Seguramente el hacker Habría venido a esta aislante Y habría matado al señor Que estaba ahí Eso lo explica todo Porque dirás Es que ¿Dónde estaba el maldito hacker? Eso mismo querría yo saber ¿Sabes? ¿Dónde coño estaba ese tío metido? Como para que no lo viera Y estuviera yo en su isla Pero bueno, a ver Aquí adelante había otro señor De hecho está ahí Es el de la isla de color verde El señor Bobby Y quizás si le voy Desde el tejado El tío no se va a esperar Que yo esté aquí arriba Y le puedo saltar directamente ¿Vale? Vamos a hacer Mansi en linja V2 Vamos a esperar A que el tío Venga al centro Y le voy a caer Por el puente directamente A su isla A romperle el huevete ¿Vale? Vamos a poner aquí el F5 A ver como va equipado Va en la mugre este hombre O sea Este hombre no se ha sacado nada ¿No? Y no es el verde Es el azul clarito Vale De hecho podría ir a su isla ¿Eh? ¿Me la juego? Me la juego tío ¿Qué somos leones huevones? Me la juego tío ¡Woohoo! Hola Copi ¿Qué tal? Sin huevo Pan No No Sin huevo Sin huevo No Es otro hacker Es otro hacker What the fuck tío Oh my god tío Oh my fucking god Pero qué pasa hoy Con los hackers Y las cosas No entiendo chicos Ya Es que No me ha matado tío Porque tenía la pechera de iron Porque me he quedado A medio corazón O sea Unbelievable Incredible Amazing Vale Otros 5 diamantes Quizás voy a ir otra vez a la isla A sacarme unos pantalones Porque viendo como está la cosa chicos Tenemos que ir Lo máximo posible ¿Vale? En cuanto a armadura Para que no nos muramos Tío Es que No me fío de ningún jugador O sea Yo se puede llamar Pepito Que Juanito Que seguramente Lleve algo chungo ¿Sabes? Vale Ponemos esto por aquí Puedo sacarme ya La espada de iron Vale Que eso también me conviene muchísimo Espada de iron Ahí está Perfecto En el centro no hay nadie Y ahí también tenemos una isla con huevo O sin huevo No Sin huevo Vale A ver Quedamos 4 equipos vivos Si este no tiene huevo Ese tampoco Los que quedan Tienen que estar por aquella parte del mapa Así que vamos a ir directamente al centro Voy a pillar los diamantes estos de paso Y si hay alguien por ahí Pues le mato ¡No! Uf Madre mía Tú que me tropiezo ahí con los bloques Y casi me muero yo solo Tío Casi me muero yo solo Tío Madre mía La gente ahora mismo estaría Descojonándose de mí ¿Sabes? En plan Masi manco Que te mueres Y te caes tú solo Aprende a jugar Bla 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 Pues sí chicos Yo no sé qué me pasa Últimamente Que no doy pie con bola ¿Sabes? No doy pie con bola Que a veces meto uno fail Que no me los creo ni yo Vale a ver Quedamos tres Ahí está el rip ¿Vale? Rip va a ser rip Ah de hecho No tiene ni el huevo protegido Chaval Espérate eh Espérate que no tiene el huevo protegido Compañero Este tío No Capaz que tiene arco eh Mmm Está hablando con el aldeano Y cuando alguien habla con el aldeano No me gusta eh Compañero Mmm ¿Qué clase de cosa del averno Está sacándote ahí Para que estés pendiente de eso eh O sea ¿Qué cosa tiene que tener ahí preparada? Es que no lo sé tío Me da todo el miedo eh Vale a ver Es el señor de la isla azul Pero luego faltaría el verde tío A saber dónde está la isla verde Tiene que estar allá a lo lejos Vale Ese sí que está poniendo obsidian Hay de todo Aquí él no tiene nada Así que vamos a intentar Que el tío no me vea Va full hierro chicos Y para ir a por él Lo mínimo que vamos a hacer Es hacer un puente Y caerle ¿Vale? Al rip este Buaf Es que va Va muy chetado eh Pero mira me lo voy a jugar ¿Vale? Vamos a hacer un puente Vamos a tirarnos encima del huevo Primero huevo Y luego persona ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no Me va a pasar lo mismo que la otra vez ¿Vale? Entonces vamos a ir poco a poco Voy a tirarme a por él Voy a romperle todo el huevete Y el tío está A ver ya está El tío estaba ahí sacándose las cosas ¿Qué pasa compi? ¿Qué pasa compi? Vale vale Muérete Adiós Vaya despistado de la vida tío Vaya despistado En serio el tío no me veía O no Realmente no sé qué ha hecho ¿Vale? No sé qué ha hecho Ha puesto A Vale A Por A A ¿A qué? A A Vale Muy bien Vale me saco aquí el casco Ya con el oro que me sobra chicos Voy a sacarme aquí Las botas de cota de malla ¿Vale? Porque ya Me da mique diamantes No me va a dar tiempo de pillar Y vamos a ir directamente A por el tío que falta ¿Vale? Que está allá a lo lejos Va desnudo Y esto ¿Qué queréis que os diga? Huele a A Gigi ¿Vale? De hecho hasta podríamos intentar trolearle Ahora capaz que Espérate voy a pillar los diamantes estos Por si acaso el tío se cheta o yo que sé Vamos a intentar trolearle un poquito Ya que estamos ¿Vale? Voy a pillar todo el oro Voy a hacerme manzanas El tío tendrá seguramente chicos El huevo ya recubierto de sillana Porque Si el tío ha seguido pillando los diamantes del centro Capaz que hasta se cheta con diamantes Y va a ir full hierro No lo sé Entonces vamos a jugar con calma ¿Vale? A mí no me han roto el huevo Yo solo tengo que romper a él Entonces hay que intentar No arriesgar tampoco demasiado ¿Dónde va el tío este? ¿Qué hace con su vida? Compañero que esté aquí delante Compañero Ay, ay, ay Hay que ser al lío ¡Ban! ¡Ban! Adiós Se murió Ahí está Vale Lo tenemos con Con obsidiana Entonces como lo tenemos con obsidiana Lo que vamos a hacer es ir aquí A sacarnos rápidamente el piquito ¿Vale? Vamos a sacarnos el piquito de diamante Vamos a subirla Le rompemos el huevete Y ya está O sea, ya está GG Vale Tengo 11 diamantes justo Así que vengo por acá Hago esto Ahí está Pico de diamante Con eficiencia Vamos a sacarnos bloques Y le voy a hacer La de la caída indiscreta ¿Sabes? Esto va a ser En plan Sin perdón ¿Sabes? Vamos a sacarnos todo esto por aquí El tío va Dios, va a recubrirlo todo Pero él no sabe Que si recubre todo eso Va a ser peor para él ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo lo mato Primero, ¿vale? Porque va a ir en la mugre Recordemos Si yo lo mato ¿Vale? Luego él va a tener que dar conmigo ¿Vale? Y si va sin pico No va a poder subir A la zona donde estoy yo ¿Sabes? Entonces Ahí está el problema A ver, a ver, compañero ¿Cómo te lo cuento? Va un poco Va un poco mal Tu partida, ¿eh? O sea, yo creo que ya Has muerto Si me has dejado coger el pico y todo Ya se acabaron tus opciones de partida Compi Sí, sí El tío va a intentar subir No sé qué quiera hacer realmente Pero A ver ¿Qué cosa podría yo hacer? ¿Vale? No lo sé Vale El tío Vale, si baja mejor Baja, baja, baja Vale, vale, vale Perfecto Vale Vale, pues ya está Ya lo tenemos totalmente hecho, ¿eh, chicos? Solo hay que matar a este tío Y ya está GG ¿Qué pasa, compi? ¡Bam, bam, bam! Ahí está Perfecto Vengo por aquí Me tapo con bloques Ahí está Lo siento, compi Ahora vengo aquí Te quito Este bloque de obsidiana Y voy a ganar la partida ¿Qué pasa? Hola Hola, amigo Ay, ay Ayúdame, por favor Ayúdame Ayúdame, por favor, amigo Oh, no puedo salir Oh Oh, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, amigo? ¿A dónde vas? Mira, el tío este me quiere trolear O yo que sé qué quiero hacer Compañero, ¿a dónde vas? Se suicida No, mamá No Y ganamos esta partida Así que nada, ploderitos De verdad Espero estar muchísimo Este vídeo de guardar un likecito Matando a Hacker Y matando de todo No sé qué coño de ruido Acaba de en mi casa Me he quedado en plan WTF De verdad, un likecito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, ploderitos Adiós ¡Soon! ¡Soon! ¡Soon!